¡Gene, Memes! Hola Nos hemos reído un poco, así que venimos preparados ya ¿Quieres guardar tu reducción? Sí Por favor Mira como nada Así se hacen las rosquillas de mi pueblo Así se hacen las rosquillas Pones aquí esto y empiezas a hacer así Y las rosquillas se hacen grandes Ni uno cojo De 25 personas para tres medias Y una rosquilla Mira como se hace 40 pavos y a la A la, a correr A la vas y lo cascas Es que se le van hacia los lados Se van para abajo, tío No puede ser ¿Se van para arriba ahora? Ay, tío, es que es muy vasto Como que así no funciona, ¿no? Es que es muy vasto, tío, es que no puedo Ay, estoy llorando mucho Estoy llorando muchísimo Es que no puedo Y pues se me ocurrió poner esta bonita escuela para niños analfabéticos ¿Tienes analfabetos? Y está mal escrito El signo, el signo, el signo Dale verga, igual no saben leer Anel y 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 en mi nuevo libro titulado te la voy a enterrar tan hondo y tan profundo que el rey Arturo va a tener que venir a sacártela metro un poco de romanticismo con mitología inglesa y 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 a ver si quito estos tornillos a ver si quito estos tornillos se ha matado un oso no voy a abrir una caja con dos candados están puestos los candados no es de verdad como se llama el enemigo de peter pan carcel 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 este elevación del nivel general de los precios subida demanda inflamación en mitología griega montaña que era considerada la casa de los dioses olimbo las pirámides y 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 cuando la vida te de limones hasta agua de pera y confunde a todos hacemos hacemos trabajo de electricidad barato hay para que quiera agendar una cita ¿verdad primo? primo eh banda estudia así podes tener un trabajo y mantener una familia mira te prometo no pegarme un tiro si te sirve y lo estoy considerando todavía esta mujer ede me combiné antes de venir si no ni aprendió l me ¿ eingele la tú del es que dito invincible ¿Qué estás hablando? ¡He keeps distracting me, goddamn it! ¿Qué coño es ese puto video? ¿Por qué? Ay, yo lo vi Soy yo Adán, ¿cuánto viene el puto Adán? Mi mujer El de Pruna Aquí vienen los esquivitis Aquí vienen los esquivitis Aquí vienen los esquivitis ¿Qué? Parte del frente estrella, claro, sí, sí, claro Perdón, perdón, perdón ¿Qué? ¿Te estoy grabando? Perdón, perdón, perdón No me toques, hijo de puta Me estás tocando No, ya, no la toques Señor, señor Roll Roll Ya de qué Fine No sirvo para hacer este contenido, a ver Lo voy a intentar, ok, lo voy a intentar No hay nadie, puedo, a ver Hola, patita ¿A qué hora sales por el pan? ¿Te vas a tomar? No, no, no Me acabo de avergonzar de mi Me Me Ahí mamacita rica ¿A qué hora abres la tienda? Tengo ganas de entrar Son las 11 y 23 Como que a las 7 Espero ¿Quieres un pulpo? No, pendejo, no soy pulpo Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Wilson Ay, di algo Hola Rubius, te sigo desde que tengo 14 Has sido una gran ayuda a pes... No, tío, ya me está dando... No Simba ¡Ocho a tu madre! Es que es este cabrón el que siempre me jode Porque se va corriendo ¡Ah! 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 Ah, monos timing perfectamente ¿Ya vieron el llavero que trae Cristian Mesa? Bien profesional Es un patito El de la hija es gorda Te reíste, por lo cual gané ¿Ya vieron el llavero que trae Cristian Mesa? Bien profesional Es un patito Ya lo viste, compadre Ya se cuacan ¡Un patito! ¿Eh? ¡Oh, es eléctrico! ¡Vamos! Yo quiero eso Yo quiero eso ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... Me asusté horrible La coñeta No, un trueno ¡Lol! Es que no jalaba Japón Querer preguntar algo A ustedes ¿Qué les pasa? ¿Cómo le llaman esto? ¡Sushi! Ni siquiera eso ¡Sushi! ¿Cómo le pueden llamar sushi A esta albóndiga con queso? Tiene más queso Que una quesadilla poblana Las quesadillas Si llevan queso Por cierto Se quejan de Taco Bell Pero bien que ustedes También andan haciendo Sus mamadas Un sushi verdadero Se ve así Un verdadero sushi Debe saber fresco Feo Y caro Este es el Judas De los sushis Porque ¿Cómo vas a comprar Esto por 500 pesos? La cámara La mano en la rodilla Las dos No Te he probado Julián Juta los codos Juta los codos Juta los codos Pero es tan rojo Pee Lo siento Pensaba que estuvieras volando ¿Pee? Le pegó Sentió algo Automático Soy un bicho Pero es tan rojo Juta 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 Pobrecito Pobrecito Juta ¿Vos por qué sos tan bravo? ¿Por qué sos tan brava? ¿Y por qué carajo anda su machete? ¿Has ido? ¡Rápido! ¡Sube, sube, sube! ¡Muéranse! ¡Váyanse a la mierda! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡No suban! ¡No suban! ¡Esperen! ¡Pero déjame! ¡Listo! ¡Ya muéranse! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Muéranse! ¡Dios, dios! ¡Quiero que vean esto! Me acabo de encontrar con un escrabajo impresionante cruzando un sendero ¡Ah, ah, un desgraciado! ¿Ah? ¡Muéranse, las dos andas de mi toque! ¡Vente! ¡De acuerdo con los... ¡Vente! ¡Ay, no, el abuelo tiene miedo! ¡No! ¡Ah! Me tengo que tirar por el... O sea, el pelotudo perro de niña tiene más miedo por el riachulo que se ve por ahí que por el títico de agua. ¿Se da pelotudo? Yo yendo a buscar a mi amigo que fue al baño con la tímida en el recreo. ¡No! ¡Oh, no! ¡Llegamos demasiado tarde! ¡Alguien ya se lo chupó! ¿Por qué dicen eso de nosotras? ¿Cómo que nosotras? ¿Yo soy tímida? Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué fue tan rápido? ¿Cómo se le metió? Mi familia sí es muy religiosa, me dicen, Chema, ya sabemos que vas a dar show. Solo te pedimos un favor. No hables sobre religión porque si no, Dios te va a castigar. Y yo, puta. ¿Qué me va a hacer a ponchar una llanta, no? Lo que nos hacen las placas, lo hacemos nosotras. Lo que nos hacen las placas, lo hacemos nosotras. El resumen de cualquier anime romántico es algo así como... Soy un chico promedio que no hace nada. Voy a... Existir. Oh, por Dios, la forma de respirar de Protacoon me enamora. Oye, ¿quieres salir conmigo? Bueno, pero solo nos tomaremos de las manos tras 20 capítulos, ¿va? Ok. ¡La puta mierda! Un momento, Protacoon, ¿te acuerdas de mí? Mi amiga de la infancia. Así es. Yo soy tu amiga de la infancia y cuando teníamos 3 meses de gestación, prometimos casarnos de grandes. Un momento, tú ya estás conmigo. Bueno, vamos a comer. Hola, Protacoon, te amo. ¿Y tú quién eres? Soy la lechuga que viste en el supermercado. De alguna manera mágica evolucioné a una chica de verdad y ahora quiero ser tuya. Oh, rayos, qué vida tan desafortunada tengo. ¡Ayuda! ¿Qué? Sí, ¿por qué no? Si yo estoy aquí... Ay, sí. Yo ando por la noche. ¿Qué quieres esta base? ¿Por qué tanto el YouTube es barra de stream? Sí, una chupadita, un... Cuando salen afuera, se piensa en que el mundo real es con fuego. Esto no te va a matar, dame, que me la como yo. Si te comes una, me como yo. No lo es. ¿Texto de qué? Texto. ¿Qué pasa? Texto. ¡Ah, coño! Son leyendas. Hemos llegado a un checkpoint, ¿a qué recuperamos vida? Increíble. Pero, ¿esto qué es? ¿La película de Yabu? Pero si no me hemos pasado por aquí ya. Esto es una anomalía. Pero si ya hemos pasado por aquí... ¿Cuánto queda? Estoy reventado, ¿eh? Mi novio y yo fuimos a comer hamburguesas y nos escribimos notas en el plato. Yo. Mi novio. Dos por uno en burros. Mi mujer cuando ve la vaquita en albion. Sí. Hola. Hola. ¿Por qué? Nunca he comido carne y no quiero probarla. Y no, esto no es carne. No, esto no es carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Si... En reacciones está Luis. Escrito con palabras. ¿Ves? Se rió tu culo, güey. A la verga. Se rió tu culo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué los niños son así? ¿Por qué no? Los hombres son tan... ¡Oh, Dios mío! ¡Es de Quark! ¡Oh! 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 ¿Por qué no es cuando me vea? No. No, falta. Vamos a ver lo urbano. Adiós. Cookie. Se solicita a los señores pasajeros. Opa. ¡Ole! ¡Hala! Tú tenía razón. ¿Qué es primer te parece el más falso? El más falso. El uno. El uno. Es un hipócrita, la verdad. Y hace de todo con tal... Con tal de que la gente le haga caso. Es el uno. La cara de este mierda. Quiero costar. Chiconito, te amo. Nadie. Sí, yo estoy triste porque fui al médico y me dijo que tengo que dejar de tomar coca porque si no me van a salir piedras en los riñones. Y yo no quiero que me salgan piedras en los riñones, así que tengo que empezar a tomar agua. Y mi agua. Yo había pusido un agua aquí y ya no está. Ay, me tengo que servir otra. Y... 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 Ay, no. ¡Coca! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y mújate para nadar, es la mejor Amc Theatres, how may I help you? I need that bucket One bucket, that'll be Oh, fuck Hold the butter and popcorn I want to feel the Wolverine scratches Nobody's scratching shit I'd say that Okay Beautiful Ah, that's delicious Ah, that's delicious Bien lavado, bien lustrado Ah, that's delicious Hubo una barra nueva ¿Qué anda la pibe? ¿Qué anda la pibe? ¿Eh? Tremendo pollo ¿Y tú precisas eso? Razón número uno por la que mi gato y yo no sobreviviríamos en esta película ¡Shh! ¡Mancho! 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 Señor, este hombre está en coma Pero sigue con vida Probablemente nunca despertará ¿Ves? Yo no lo maté El coma lo hizo ¿A ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así funciona? No. No, pues es que es verdad, estamos discriminados, es que es cierto. Sí, puta pida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que se pueda saber por el cabello de una persona de qué país es? No. ¿De qué país crees que es esta persona? Perú. ¿Crees que se pueda saber de qué país es una persona solamente por su cabello? No creo, la verdad. ¿De qué país crees que es esta persona? No lo sé, pero intuyo que quieres que diga que es de un país de Latinoamérica, intuyo que quieres que diga que es de Perú, de la Sierra o de Bolivia, pero honestamente no sé, podría ser de cualquier lugar. Pero... Oye, Freddy, ¿crees que una de sus demás versiones se llevarán igual que nosotros? Ah, chinga, siento que un pendejo me está hablando. Chinga tu m... ¿Cuántas veces te dijo que no me te voy a prestar mi play, cabrón? Freddy, la play es mía y apart... This is cheese sauce. Guess what it's made out of. Sauce. Yeah, you're right, it's cheese. No. Esa es mi mamá. ¿Te just take one? No. No, no. Put it back. I'm going to starve. Corn. Here I go. The lunches. Let's find out what these green zombies... First time, first time. That looks like salad. Oh, that is a lot of mayo. Oh, my God. It looks like a shrimp. And then the shrimp got it. The shrimp's dead. Come on, get out of there. Thank you. Come again. Oh, that smell. Oh, that's right. Cari. Las mujeres son gordos, eh. Ya de ella puedo alinear. ¿Qué te interesa saber quién es? 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 ¿Qué 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 interesa saber quién? ¿Qué interesa saber quién es? ¿Qué interesa saber quién es... ¿Esto en la nariz? ¿Hitó un きoi umbo mal? ¿OEN Tanto la nariz? ¿Qué interesa ver quién es? ¿Yes,όςot? ¿Qué interesa lo hablan de ahí? ¿Hitó de ahí? Pobrecito, no lo voy a dejar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? Son aliens que viven en un planeta en el cual en lugar de agua hay Coca-Cola El gobierno la extrae con sus naves espaciales y la venden aquí como bebida embotellada Y ese es el origen de la Coca-Cola ¿Qué? ¿No es obvio? ¿Obvio? ¿No me escuchaste llamándote? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, vale Lo dejamos aquí, gente Da like ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?